¡Vamos a ver! ¡Viene el disparo de Monterrosa! ¡Gol! ¡De Alianza! ¡Es un golazo de Marvin Monterrosa! ¡Partidazo en el Cuscatlán! ¡Dos a dos! Bueno, partidazo, es eso. Dos a dos, partidazo, con golazos y puros adjetivos positivos son los que se pueden sacar de este duelo porque hemos visto, francamente, dos versiones muy buenas de estos equipos. Dígame, Tom, leyenda Coreas. Abandona Estradela con el 22, llega Marvin Aranda con el 15. Muchísimas gracias, mi queridísimo Tom. Gracias, mi queridísimo Tom.